Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. De los 18 cuerpos rescatados en fosas clandestinas en una finca ubicada en Hacienda Arriba, entre León y Comanja de Corona, ya una gran parte de interesados fueron a hacer su perfil genético para ver si localizan a un ser querido. Marta Cecilia Cruz Reyes, representante del colectivo Madres Guerreras de León, comentó que todos los integrantes de este colectivo, que son más de 30, ya se hicieron su perfil, además de 10 familias que están fuera pero tenían interés. El 27 de abril se informó del hallazgo de fosas clandestinas en Hacienda Arriba, luego de que se hicieron acciones de búsqueda con la Comisión Estatal, la Fiscalía General, la Guardia Nacional y las Células de Búsqueda de León. Tras la confirmación del Festival de Verano, el presidente de Hoteles y Moteles de León, Juan Pablo Rocha, señaló que esperan una expectativa de ocupación hotelera de entre el 40 al 45% durante esta temporada. El líder hotelero destacó que para julio y agosto se esperan congresos, actividades deportivas y culturales, que también abonarán al tema de mayor número de visitantes. Juan Pablo Rocha recordó que en el 2020 la ocupación hotelera fue del 10 al 14% y para el 2021 la ocupación tuvo picos en fines de semana del 45%. Un motociclista murió al ser atropellado por un camión urbano en la colonia Jardines de Jerez Primera Sección. El lamentable hecho de tránsito se registró alrededor de las 9.30 de la mañana de este viernes en el Boulevard Paseo de Jerez, casi esquina con la calle Crisantemo. Vecinos que presenciaron el accidente señalaron que el hombre de aproximadamente 30 años manejaba por dicha calle a bordo de una motocicleta de la marca itálica de color gris con verde y placas de circulación 07 EKZ3. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y lean nuestras notas en zonafranca.mx o también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y más tarde vean la información que les preparó Bania Jaramillo.